¿Qué haces, Dani? Hola, Gio, ¿cómo estás? Lo que pasa es que estoy aquí tratando de decir la palabra quiérete en diferentes idiomas. Ya tengo una en Cuiki, Love Yourself, Amala a tu a persona. Ya, ya. ¿Y eso para qué? Bueno, lo que pasa es que Sison está haciendo una campaña en contra de la bulimia y la anorecia. La campaña se llama Quiérete. Y precisamente estoy tratando de transmitir este mensaje al mundo. Claro, es importante. Saben que la belleza importa mucho, pero lo que muchas personas no saben es cuál es un concepto de belleza que tiene la belleza. Es que precisamente eso es la idea, porque mientras más bellas somos por dentro, más bellas nos ven por fuera. Mira el mundo como quieres, acéptate como eres, di como Julio, soy Arsíl. Quiérete. Quiérete. Aquí. 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 asser